Señor Chiffon, encontré su nuevo diseño, pero... ¿estampado de leopardo? No seas vulgar, AJ. Esto no es The Real Housewives de Danidesa. ¡Soy un artista! ¿Quién crees que creó el look del Ejército Real? ¿Crees que los exquisitos trajes de Pagan salían de la nada? Toda su imagen es resultado de mi habilidad para equilibrar la silueta, las proporciones y el talle. ¿Y qué recibo a cambio? La pena de muerte. Porque no soporta la idea de que su ropa no sea única. Así que tienes que confiar en mí cuando te digo que la moda no sale de la nada. Y que la piel de leopardo es lo ideal para esta prenda. Ok, ok. Lo siento. Confío en ti. Gracias, AJ. ¿Sabes? En cierto sentido, me liberó. ¡Sastre real! ¿A qué más se puede aspirar? Pero... Era un esclavo. Pero ahora, puedo crear lo que quiera para quien quiera. Y me alegra que sea para ti. Ahora vete y sé feroz. ¡Sastre real! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos!